Con la práctica de ADN e inspección detallada de documentos, familiares de los 458 menores rescatados del albergue La Gran Familia buscan recuperarlos. Hasta el momento no suman más de 100 los estudios realizados. Decenas de personas vestidas con playeras blancas con la leyenda Yo También Soy Hijo de Rosa marcharon este jueves en la plaza principal de Zamora hasta el albergue La Gran Familia para apoyar a su directora y fundadora Rosa del Carmen Verdusco Verdusco. A raíz del cateo realizado el pasado martes 15 de este mes en la Casa Hogar La Gran Familia en Zamora, Michoacán, Leticia Vázquez Álvarez, presidenta de la Junta de Asistencia Privada del Gobierno del Estado, detalló que se están revisando las situaciones de los centros de rehabilitación AA para clausurar los que no cuenten con las condiciones necesarias para estar activos. Los 7.800 integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo suspendieron sus labores para acudir a la sesión extraordinaria convocada por su titular Antonio Ferreira, en la que acordaron manifestarse en el Juzgado Séptimo Federal para solicitar que no se modifique en el periodo vacacional la resolución del alparo que interpusieron contra el gobierno tras declarar su huelga inexistente. Reconoce el secretario de Salud, Carlos Aranza, que el gobierno del Estado aún no ha liquidado el adeudo que sostiene con cientos de proveedores, pero informó que la Secretaría de Finanzas ya cuenta con el papeleo necesario para realizar el pago en breve. Un saldo preliminar de tres policías estatales heridos dejó la noche del miércoles el ataque de un grupo armado a elementos de la policía estatal cuando circulaban sobre la carretera Morelia Quiroga a la altura de la comunidad de Irazio. Con el objetivo de concientizar a las mujeres sobre la atención oportuna de cáncer de mama y cérvico uterino, principales causas de muerte entre las féminas, la Secretaría de Política Social inició este jueves en Tarímbaro la campaña 10 días contigo, mismo que con una pulsera de silicona recuerdan exhortar a las mujeres a la autoexploración de senos y práctica de papá Nicolau. Bajo el eslogan Transformando el trabajo social a una puerta giratoria, el Departamento de Trabajo Social del Hospital General Dr. Miguel Silva realizará sus quintas jornadas de trabajo social los 10, 17 y 18 de julio. Un canal de baja presión que se extiende desde el noroeste hasta el centro del territorio mexicano que se asociará con la afluencia de humedad proveniente del Océano Pacífico generará este jueves lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas en regiones del Estado de México, Michoacán, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Guerrero, Morelos y el Distrito Federal, y poco menos intensas en zonas de Sonora, Chihuahua, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Colima, Guanajuato y Querétaro.